Cuando hablamos de corrupción en la política, solemos referirnos a políticos que desde su posición de poder, pues, otorgan obras a empresas de amigos suyos, o empresas suyas incluso muchas veces, o que roban dinero directamente de las arcas públicas, o que hacen ese tipo de chanchullos para enriquecerse. Pero, a mí me llama la atención que no se hable de corrupción cuando hablamos de que un partido ha hecho un programa electoral, ha hecho una propuesta, y ha dicho vamos a hacer esto, y que luego cuando es votado no hace nada de lo que ha dicho, o no hace muchas de las cosas que ha dicho. ¿Y hay acaso mayor corrupción que esa? La de ganarse el voto de la gente y conseguir poder a base de mentiras, y luego hacer algo diferente de lo que decías que ibas a hacer, no porque las circunstancias te lo dificulten y no seas capaz de cumplir lo que querías, sino porque no haces ningún esfuerzo en que eso sea de esa manera, y no solo eso, sino que muchas veces reprimes a aquellos que hacen aquello que tú prometías que ibas a hacer. ¿Hay acaso mayor corrupción política que esa?